Ah, ya. Buenas noches. Muchas gracias por su retroalimentación. Entonces, hoy día empezamos la última unidad del módulo, que es la neuropsicología del aprendizaje. Les he enviado una guía de esta unidad, además de las diapositivas y cuatro lecturas. Bueno, en realidad, respecto a lo que hablábamos la anterior vez, la idea mía de todas las sesiones, incluyendo, bueno, por qué presento una lectura, es el de discutir la lectura y discutir las diapositivas. Entonces, si es que alguien tuviera alguna opinión o alguna cosa para que podamos arrancar de eso, de hecho, el viernes, cuando nos veamos, o sea, eso es lo que les voy a pedir, ¿no? Y, o sea, de hecho, o sea, vamos a ir analizando, o sea, los artículos justamente que les he mandado, o sea, respecto a poder afianzar, o sea, lo que queremos es afianzar mejor, tanto el, o sea, los conocimientos de atención como de memoria y de aprendizaje. Esa es la idea para el viernes y para el sábado. Entonces, viernes lo que quiero es discutir específicamente algunos artículos, en eso consiste el trabajo en grupo. Y el sábado, bueno, como habíamos dicho, o sea, sería bueno que tengan una pregunta, ya preparada por lo menos una pregunta, y bueno, lógicamente al ir hablando van a surgir más, y podamos, o sea, realmente ir discutiendo el tema, ¿no? O sea, considero de que este, esa es la finalidad de una maestría, y la finalidad de una maestría está en poder estimular el pensamiento crítico, y lógicamente el intercambio de opiniones, ¿no? Entre, en este caso, entre la docente que está impartiendo, o sea, mi persona, y ustedes, que lógicamente cada uno de ustedes viene con un bagaje, el cual obviamente que es muy digno para aprender, ¿no? Entonces, no sé si tienen ahorita alguna observación para que podamos ir arrancando. Bueno, bueno, yo, yo, en realidad supongo de que, que han leído todas las, que han ido leyendo las, las diapositivas, y, y han leído en realidad todo el material que les he entregado. Sin embargo, cuando ustedes no, cuando no, 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 no me responden, digamos, o no me retroalimentan, entonces para mí es un poco más, más complicado. Bueno, entonces, como las clases anteriores, si es que no hay una, si es que no hay una participación directa, entonces realmente me toca solamente el, el poder ir explicando las, las diapositivas. Bueno, entonces, lo que no, no, no veo aquí es, van a tener, por favor, una vez que escriban el mensaje, o sea, por favor, o sea, yo voy a estar revisando cada vez que pueda, o sea, si es que hay mensajes o no, no hay mensajes para irlos respondiendo todos juntos. Entonces, bueno, el, el proceso de aprendizaje es un proceso muy importante. El proceso de aprendizaje no es solamente prestar atención, no es solamente memoria, sino es una conjunción de, de diferentes, de diferentes habilidades. Interviene, en realidad intervienen todas las habilidades que tenemos, o sea, todos, todas las habilidades cognoscitivas que tenemos. Y, bueno, por lo tanto, está involucrado todo el cerebro en, en, en eso, ¿no? Entonces, gracias a la neuropsicología se han abierto nuevos horizontes en el campo de, de la enseñanza, o sea, tomando en cuenta además de que no es importante enseñar solamente aquellas cosas que, que eran, que eran tradicionalmente importantes, ¿no? O sea, ya no existe más el concepto, o no debería existir, de que, bueno, de que, que es, que, que en los colegios se deben impartir, eh, las materias que son, eh, básicamente, que son, eh, procesadas por el hemisferio izquierdo, como es, eh, la matemática, la química o la física, sino también materias que son procesadas por el hemisferio derecho, como es la música, como es el, como es la motricidad, como es la historia, ¿no? O sea, hay, hay, hay otro tipo de, 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 o el pensamiento crítico de la religión, por ejemplo, de la filosofía, de la psicología, ¿no? O sea, que son materias igualmente importantes y enriquecedoras. Eh, al mismo tiempo, o sea, podemos, eh, podemos ver de que, en realidad, desde un punto de vista crítico, eh, es un error cuando pensamos de que, eh, se deben quitar estas materias porque, en realidad, si nosotros nos, eh, nos abocamos realmente a pensar en lo que es el, el desarrollo del niño, entonces, el, el desarrollo humano, entonces, o sea, vemos de que primero existe la etapa sensorio-motora, donde es importante el que el niño sienta todo su cuerpo, y por eso es importante abrazarlo, besarlo, acariciarlo, eh, que, que vaya sintiendo todo su cuerpo. Es ahí cuando se va mapeando el homúnculo sensorial, que está prioritariamente en el, en, en el parietal. También, eh, es importante después hablar de una lengua, de una etapa prelingüística, eh, donde el niño tiene que entender onomatopeyas, eh, tiene que entender sonidos no verbales, es el desarrollo del hemisferio derecho, el que va a llevar después, eh, eh, las funciones a su amor, a sus regiones homólogas del hemisferio izquierdo. Entonces, se va a mapear el oído fonemático y vamos a poder tener, eh, estimulación, eh, novel. Pero, bueno, o sea, supongo de que eso es de materia, lógicamente, en profundo, de lo que es el, el módulo de lenguaje. Sin embargo, es importante, es importante en una, en una etapa prelingüística, el dibujo, por ejemplo. Es muy importante porque en una etapa prelingüística, eh, con el dibujo aprendemos a, a, relacionarnos, aprendemos a expresar, además, y, eh, a ponerle, eh, una imagen a nuestras emociones, para ponerle una palabra a nuestras emociones. Y eso es lo, lo, lo que es importante, ¿no? Eh, asimismo, también es importante el que nosotros sepamos, eh, organizar, eh, nuestro, nuestro mundo de una manera, de una manera social en la cual almacenemos las experiencias vividas. Además, eh, gracias a nuestra memoria, por eso es que el, el, el aprendizaje es, eh, importante dentro de lo que es, eh, la memoria. Es importante también, eh, el que nosotros podamos, eh, entender, eh, también atender las cosas, eh, importantes. Por lo tanto, la atención también es un proceso que se da en la memoria, eh, que se da para el aprendizaje. Y no debemos olvidarnos que todos estos procesos se dan en el sistema límbico, que también es encargado de las emociones. Por lo tanto, las emociones también son importantes para el proceso de aprendizaje. El giro angular en el hemisferio izquierdo cerca al occipital también es importante para nuestra, para nuestra, eh, escritura, la comprensión escritora y para poder, para poder organizar nuestra escritura, ¿no? De ahí que una de las lesiones cerebrales, eh, eh, cuando hay un daño en esta área es la alexia, eh, y la alexia, o la, y la agrafia, ¿no? O sea, que es de la incapacidad de leer y de escribir respectivamente. Entonces, bueno, eh, por lo tanto, o sea, hay diferentes modelos identificando los procesos de aprendizaje. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta de que el modelo, eh, histórico-cultural es el que tiene una mayor aproximación hacia el aprendizaje. Porque el aprendizaje es un proceso, eh, que se da más que nada, obviamente, en niños, o sea, tanto en nuestro país como en el mundo entero. En, el aprendizaje formal, ¿no? No quiere decir que no podemos aprendizaje, aprender, perdón, eh, más adelante. Podemos aprender lógicamente hasta la muerte, ¿no? Entonces, cuanto más aprende el cerebro, tanto menos posibilidades tiene de desarrollar enfermedades degenerativas, ¿no? Porque justamente en el aprendizaje interviene básicamente todo el cerebro. Una de las mayores, eh, uno de los mayores favores que le podemos hacer a nuestro cerebro es el aprender un nuevo idioma, ¿no? Ese, ese es uno de los mayores favores que podemos hacer, porque, que podemos hacerle, porque, bueno, o sea, ahí interviene básicamente todo, todo el cerebro. Estimulamos básicamente todo nuestro cerebro. Entonces, eh, pues, eh, sin embargo, el, eh, el aprendizaje en realidad como tal está más, eh, dirigido o más, eh, más formalmente se lo da en niños y, como les decía, el escuela histórico-cultural, la, la escuela, eh, escuela soviética es la que más aproximaciones ha tenido al respecto. Perfecto. Eh, no han habido más aproximaciones porque en realidad, eh, el cerebro, el cerebro del adulto es un cerebro ya, ya terminado, digamos. Entonces, se han estudiado más las lesiones y el procesamiento en estos, en estas personas, en este grupo de edad, en otro tipo de, de abordajes, ¿no? O sea, sin querer decir esto, que la aproximación histórico-cultural en todas sus, eh, en todas sus, eh, manifestaciones actuales realmente se ocupan de la educación, ¿no? O sea, en realidad tenemos algunas escuelas que son muy fuertes en eso. La escuela de Puebla, por ejemplo, de México es muy fuerte en eso. Pero, como les digo, o sea, hay contadas escuelas, ¿no? Lógicamente, o sea, en, en, en el mismo, en la misma Unión Soviética, con Talitzina, con Acutina, eh, obviamente, o sea, también hay, eh, obviamente, o sea, también hay una aproximación muy fuerte a lo que es el proceso de aprendizaje. Pero, es lo que les, les decía en general, ¿no? O sea, hay muchos de los, eh, de los exponentes, hay muchos exponentes, o sea, que, que son grandes exponentes de la neuropsicología, pero no se han ocupado tanto de la neuropsicología. Eh, Ardila es, eh, un, eh, uno de los neuropsicólogos más prominentes de nuestra época. Ardila ha estado aquí en La Paz, ha estado, eh, también recientemente en Santa Cruz, aquí en La Paz ha estado hace muchos años. Lamentablemente no quiere venir a La Paz porque, bueno, ya, ya tiene más de 70 años, entonces, eh, tiene miedo a la altura. Él es un colombiano que trabaja en, en Miami. Eh, tiene un libro, eh, muy interesante que se llama Neuropsicología Infantil. Está escrito por él, Roseli Pineda, me parece. Tiene otro libro que se llama Neuropsicología del Aprendizaje. Eh, este libro también es con los, eh, con los mismos, eh, coautores. Eh, y pueden, eh, pueden encontrarlo fácilmente. Es, eh, es un libro, eh, digno de ser leído. Pero, bueno, ahí está la escuela de, de, de Puebla con Yulia Solovieva y Luis Quintana Rojas, de la Beneverita Universidad Autónoma de Puebla. Esa es una escuela muy fuerte en lo que es el, el aprendizaje. Han hecho también pruebas específicas para evaluar, eh, a niños. Y han hecho, eh, han hecho aproximaciones también. Pero, bueno, o sea, eh, el aprendizaje en general depende del enfoque. Esto sí, eh, me gustaría leer esta, esta diapositiva porque es sumamente importante. Es sumamente importante. Entonces, eh, la definición de la, eh, de aprendizaje, como les decía, depende del enfoque que la estudia. Entonces, eh, pero, bueno, hay una cosa que es cierta, que existen muchas maneras de procesar la información y que, bueno, dentro de ese punto de vista existen diferentes estilos cognoscitivos que pueden, eh, entenderse en los términos de Von Uck, Uck School, que era un, un biólogo quien introdujo el concepto del mundo perceptual en biología, ¿no? Por lo cual, él decía que diferentes especies viven en distintos mundos perceptuales, los cuales están dados por las habilidades perceptuales particulares que poseen y la selectividad que se hace entre los estímulos potencialmente accesibles. En consecuencia, los diferentes perfiles de habilidades cognoscitivas o estilos cognoscitivos y los efectos individuales de las experiencias y el aprendizaje permitiría suponer que la subjetividad del ser humano se encuentre marcado en un mundo cognoscitivo específico, ¿no? Es evidente de que nosotros, como seres humanos, tenemos ciertas, tenemos ciertas percepciones, que obviamente, o sea, no tenemos que negar de que son limitadas. Y ahí está el estudio de los, de los animales, o sea, para ver otras, otras percepciones. Pero de la misma manera, y esto es importante para que lo tomemos en cuenta, de la misma manera, o sea, nosotros como seres humanos tenemos diferentes percepciones entre nosotros mismos. Entonces, en realidad, es ahí un poco, o sea, un poco lo que tenemos que rescatar también de la escuela, de la escuela histórico-cultural. No, o sea, cada cerebro es diferente, cada ser humano es diferente, cada uno tiene una diferente percepción. Evidentemente, el idioma nos da una percepción específica de la realidad, ¿no? O sea, mi idioma me da un marco para poder entender, para poder describir la realidad. Si yo sé otro idioma o hablo en otro idioma, entonces voy a poder, voy a poder entender las cosas desde esa realidad. Y el idioma, porque el idioma refleja además la cultura de cada, de cada uno. Entonces, entonces, el idioma realmente es un elemento importantísimo para ser estudiado. El lenguaje es un, un elemento importantísimo para ser estudiado. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o algún comentario. Entonces, bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces voy a, voy a continuar. Entonces, como les decía, el lenguaje es importante en el ordenamiento del mundo humano y se constituye en el mediador del pensamiento y está íntimamente ligado a la manera como concebimos nuestro entorno y el idioma nos da un marco, tal cual como lo decía anteriormente. Entonces, lenguaje, y esto voy a recalcarlo cada vez que venga el caso, no debe ser entendido solamente en su condición verbal, sino que el lenguaje no verbal adquiere la misma importancia que el primero, ¿no? Esto es sumamente importante, la entonación, el énfasis, la forma, todo se conlleva a una, a una forma en realidad de, de hablar bien el lenguaje. De hecho, si es, para ser completamente bilingüe, yo tengo que adquirir no solamente la destreza verbal en un segundo idioma, sino también la destreza no verbal. Tengo que aprender a hacer los mismos gestos, los mismos énfasis que en el otro idioma en el que estoy hablando. Entonces, es así como me puedo definir completamente, completamente bilingüe, en realidad, ¿no? Bueno, entonces, en el lenguaje, como les decía, se implican casi todas las áreas del cerebro humano. Una de las proposiciones que tenía era justamente el repasar un poco el tema de neuroanatomía, cosa que de verdad, o sea, yo considero que la han llevado ya a profundidad en el módulo correspondiente. Sin embargo, lógicamente, que, que este pedido va a ser accedido. En general, Luria hablaba de tres unidades funcionales. La primera era, es la unidad para regular el tono, la vigilia y los estados mentales, y está dado por la formación reticular. La segunda es la que recibe y procesa la información. Está dado por el área, tanto por el lóbulo parietal como por el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ¿no? Y la encrucijada parietotemporo, especial, es parietotemporo occipital. Y la tercera unidad, la unidad que verifica, regula, regula y regula la actividad, está en el prefrontal. Estas tres unidades, cada una de estas tres unidades, se dividen en áreas primarias, secundarias y terciarias. Perdón, no cada una porque, obviamente, la formación reticular no. Pero las áreas primarias son las áreas que reciben la información, las áreas secundarias son las que asocian la información, y las áreas terciarias son las de solapamiento de la información. Las áreas primarias serían las sensaciones propiamente dichas, serían aquellas sensaciones que van a estar en la memoria sensorial. Las áreas secundarias son las que asocian esta información ya con algún material ya vivido, en realidad. Y las áreas terciarias son las que solapan la información. De hecho, el cerebro, como alguna vez lo habíamos visto, el cerebro no percibe la realidad tal cual como nosotros la percibimos, sino que percibe la realidad fragmentada. Y somos nosotros, o sea, los que realmente, o el cerebro el que realmente, o sea, compacta esta realidad para que nosotros podamos verla, ¿no? Entonces, habíamos hablado de un esquema de procesamiento de información, que también lo vamos a ver ahora, habíamos, y ahí voy a volver a este concepto nuevamente. No sé si hubiera alguna pregunta hasta aquí. Bueno, este es el modelo general de procesamiento de información. Este es el modelo general de procesamiento de información, en el cual tenemos una estructura de estímulos que está dada justamente por nuestra percepción, tal cual como les decía, los estímulos generalmente no son auditivos, visuales o sinestésicos, sino son, en realidad, son una mixtura de todas las modalidades, ¿no? Ahora mismo, en realidad, el estímulo que están recibiendo es un estímulo visual, porque están viendo las diapositivas. Es un estímulo auditivo, porque están escuchando mi voz. Y, bueno, es un estímulo sinestésico si es que estuvieran agarrando los papeles o no, ¿no? Pero, bueno, ahora tienen varios estímulos. En realidad, no es que dejan de tener el estímulo. Dentro del estímulo sinestésico, perdón. Entonces, bueno, dentro de la programación, regulación y verificación de la actividad, están regulando su actividad, está activada su formación reticular, por eso es de que su cerebro o su sistema nervioso tiene un cierto tono, en realidad, el cual les permite estar despiertos en este momento, estar atentos a la pantalla. Tienen una regulación adecuada de su actividad, por lo tanto, están inhibiendo estímulos que son en este momento irrelevantes. Por ejemplo, qué sé yo, si es que, por ejemplo, dentro del cuarto hay algún ruido, o la luz que haya, o si hay una mosca, o qué sé yo, o si la textura de su ropa es más suave o no sé, ¿no? O sea, están tratando de inhibirlo. Incluso muchos de ustedes pueden estar inhibiendo, en realidad, otras sensaciones que tienen, ¿no? Entonces, después, bueno, están recabando de su memoria a corto plazo la información requerida, ¿para qué? Para poder, en realidad, estar reteniendo, perdón, en su memoria a corto plazo la información requerida para poder utilizar, para poder dirigir la acción a un PIN, y están recabando de su memoria a largo plazo toda la información que tienen, al mismo tiempo que van asociando el estímulo, ¿no es cierto? O sea, van asociando el estímulo con otras experiencias vividas y van solapando esta información. Entonces, toda esta información la van solapando de alguna manera, o sea, en las áreas terciarias, ¿no? O sea, en la encrucijada parieto-témporo-occipital, como les hablaba en la anterior diapositiva. Entonces, bueno, a partir de eso, o sea, seleccionan los mediadores cognitivos adecuados, ya sea el mediador auditivo, el visual o el sinestésico, para poder utilizar. Si es que, por ejemplo, están utilizando, si están haciendo apuntes, entonces, si están haciendo algún tipo de apunte, entonces, están seleccionando los mediadores que van a utilizar. O de repente, o sea, deciden apagar la pantalla y deciden solamente escuchar la clase, entonces, están seleccionando el mediador auditivo. O de repente, o sea, mi tono de voz, o de repente el énfasis que hago alguna cosa no les parece bien, no les parece adecuado. Entonces, deciden simplemente, o sea, mediante ese mediador auditivo no verbal, deciden simplemente, o sea, abandonar la clase, ¿no? Y, bueno, en el caso de que yo les pregunte algo, o sea, seleccionan cualquiera de los mediadores, organizan su actividad motriz, porque es el canal efector del cerebro, y después organizan, gracias a eso, su respuesta. ¿Está claro este modelo de procesamiento de información? Me parece muy importante que esté claro junto con la anterior diapositiva del cerebro, ¿no? Lamentablemente, o sea, bueno, aquí está, lamentablemente no puedo moverla tan rápido como quisiera, pero junto con esta, o sea, la diapositiva del procesamiento de información me parece sumamente importante, porque me parece también muy importante para reforzar, o sea, aquello que han visto seguramente con más profundidad en un anterior módulo, pero me parece importante, o sea, darle más o menos palabra a eso y más o menos que tengan, que aterricen, digamos, o sea, en cómo se puede utilizar los conocimientos adquiridos. Bueno, me parece muy pertinente, en realidad, Paula Caballero pregunta si podría explicar, o me pide explicar otra vez más el modelo y darles un ejemplo. Entonces, con todo gusto lo voy a hacer. A ver, permítame, por favor, ponerlo en la pantalla. Ya, bueno, este modelo en realidad es un modelo que sintetiza el procesamiento de la información. Este es un modelo que no puedo darles una referencia bibliográfica más que la mía propia, porque es de cosecha personal. Sí lo he contrastado con otros modelos de procesamiento de información y, bueno, a mí personalmente me parece bastante sencillo para explicar. Entonces, bueno, o sea, nosotros tenemos una estructura de estímulos, ¿no? O sea, me parece sencillo por el tema de que son relativamente pocos gráficos. Tenemos una activación, primero tenemos una activación de nuestra formación reticular. Entonces, esa activación se da, lógicamente, se da gracias a una predisposición específica, ¿no es cierto? O sea, necesitamos una correcta activación de la formación reticular para prestar atención o para poder aprender, para poder despertarnos en general, ¿no? Entonces, bueno, más o menos la activación reticular es una red de fibras que está en el bulbo raquídeo. Es una red de fibras que tiene muchas conexiones, tanto ascendentes como descendentes, especialmente con el prefrontal, o sea, corticales, pero especialmente con el prefrontal. Entonces, para darles un ejemplo, es como una luz de dimmer, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, o sea, bueno, suena mi despertador en la mañana y entonces yo en la mañana tengo sueño y quiero seguir durmiendo, pero mi prefrontal me dice, tienes que despertarte, tienes que levantarte porque tienes que hacer esto y esto y esto y día. Entonces, mi prefrontal, mis regiones corticales le dan la orden de activación a mi formación reticular. Mi formación reticular sin necesidad de pelearla, o sea, simplemente agarra y obedece y dice, bueno, entonces tengo que levantarme, tengo que ponerme en realidad a tono para poder, para poder, para poder arrancar el día, ¿no? Esa es la formación reticular. Asimismo, o sea, cuando queremos que más o menos que se apague la formación reticular, porque ya queremos irnos a dormir, especialmente en los niños vemos esto, es necesario ir bajando todos los estímulos, ¿no es cierto? O sea, dándole señales a la corteza para que le dé señales a la activación reticular, o a la formación reticular, perdón, para que le dé señales a la formación reticular para que se vaya, se vaya apagando y entonces vaya induciendo el sueño, ¿no? Entonces, es por eso de que bajamos los estímulos, o sea, se dice que es mejor apagar la televisión, poner música, poner música suave, ¿no? O sea, hacer lo posible para, para realmente, para realmente podernos ir a dormir, ¿no? Pero en el caso que nos ocupa, estamos en realidad hablando de una activación de la formación reticular. Entonces, tenemos una activación de esta, una activación adecuada de la formación reticular, por eso es de que, bueno, estamos prestos a escuchar la clase, a estar en la clase, tanto yo como ustedes. Y bueno, escuchamos una estructura de estímulos, voy a combinar esta nueva explicación con el pedido de analía, que dice si podría darles otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos una estructura de estímulos, vamos a suponer que tenemos el estímulo, por ejemplo, de las noticias en la televisión, que es tanto un estudio, un estímulo visual como un estímulo auditivo. Entonces, tenemos ese estímulo, o sea, no es sinestésico porque no podemos, no, no, en ese caso no, no estamos sintiendo la televisión. No es que no tenemos estímulos sinestésicos, pero los estímulos sinestésicos son más difíciles de darlos a distancia. Por eso, cuando se hace retroalimentación, por ejemplo, cuando se hace neurofeedback o cuando se hace bioretroalimentación, entonces se sugiere también tener un vibrador, por ejemplo, o sea, algo que vibre, que dé una retroalimentación también sinestésica, así como la retroalimentación visual y la retroalimentación auditiva. Entonces, bueno, nuestro prefrontal programa regula y verifica la actividad, programa, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, en este, por ejemplo, o sea, en este momento vamos a ver este canal, ¿no? Entonces, programa lo que vamos a hacer. Vamos a ver este programa. Entonces, programa lo que debemos hacer. Para eso tengo que seguir ciertos pasos, ¿no? O sea, tengo que prender la televisión, tengo que sentarme, tengo que acomodarme, tengo que poner la luz en el cuarto. Son cosas que nosotros hacemos rápido, ¿no? Tengo que decirle al resto de la gente que estoy viendo televisión, que estoy en el lugar específico para ver la televisión, por ejemplo. Y, bueno, ahí regulo mi actividad. Entonces, digo, bueno, o sea, estoy viendo televisión, no puedo, estoy atento a esto. Entonces, tengo que prestar atención a esta noticia. Mientras tanto, no voy a leer un libro. Mientras tanto, no voy a hablar por teléfono. Mientras tanto, no voy a ver mi celular porque, o sea, tengo que estar atento a esta información. Voy a verificar mi actividad. O sea, continuamente estoy, está mi prefrontal viendo de que yo realmente esté haciendo lo que me he propuesto, ¿no? Continuamente está, está más o menos, tanteándome a ver si es, o pauteando, pauteando mi actividad. A ver si realmente estoy haciendo lo que, lo que quiero hacer, ¿no? Es esto, esta parte que muchas veces, o sea, es más dificultosa. O sea, el adolescente regula la actividad generalmente. Los niños tienen una verificación de la actividad mediada por sus propias expectativas. Entonces, bueno, lo que quiera, lo que hagan está bien, ¿no es cierto? O sea, no, no, no interesa lo que haga, pero lo que haga siempre está, está bien. Entonces, no es una, una verificación objetiva de, de la realidad, ¿no? De lo que yo estoy haciendo. Entonces, bueno, voy a mantener en mi memoria a corto plazo lo que tengo que, lo que tengo que hacer. Por ejemplo, bueno, o sea, mi memoria a corto plazo está todo el tiempo, qué sé yo, que tengo que escuchar la televisión a no más de cierto volumen porque mis hijos están durmiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, entonces, eso lo voy a mantener en mi memoria a corto plazo. O que, bueno, o sea, alguien me ha llamado por teléfono y le he dicho, estoy viendo esta noticia, cuando termine te voy a llamar. Entonces, eso estoy manteniendo en mi memoria a corto plazo. Estoy almacenando en ese, en ese caso, en mi memoria a largo plazo, la información que estoy viendo, que estoy, que estoy percibiendo en la, en la televisión. Bueno, como les digo, o sea, digamos, de que estoy escuchando noticias. Entonces, estoy almacenando la, la información en mi memoria a largo plazo. Pero, bueno, al mismo tiempo, lo que estoy teniendo es una proyección de todos los estímulos de la, de la televisión, digamos, de las imágenes en las áreas primarias. Y estoy asociando este estímulo en mis áreas secundarias. Es decir, estoy imaginándome mejor el lugar, estoy viendo tridimensionalmente algo que de repente, o sea, me lo muestran bidimensionalmente en la televisión. Y estoy solapando la información. O sea, tanto la información visual como la información verbal en este caso, ¿no? O sea, estoy solapando, o la, la, la auditivo no verbal, ¿no? Estoy solapando la información en mis áreas terciarias, en las parietas temporoccipitales. Estoy solapando todas, toda la información. Pero no nos olvidemos de que todo esto, todo lo que está ocurriendo en mi cerebro, todo lo que he explicado hasta ahora, es algo que está interconectado, ¿no? Entonces, todo el tiempo estoy verificando mi actividad. O sea, todo esto está ocurriendo exactamente, o sea, al mismo momento, con milésimas de segundo de diferencia, está ocurriendo en mi cerebro para que yo pueda ver televisión. Porque si no, entonces actuaría en cámara lenta, ¿no? Primero haría una cosa, después otra, después otra. Pero no, en este caso estoy haciendo todo al mismo tiempo. Entonces, estoy solapando la información. Si es que, por ejemplo, por ejemplo, o sea, el momento que yo, de repente, o sea, y qué sé yo, se baja el volumen o se corta la luz, entonces voy a ver qué tipo de mediador voy a utilizar. En ese caso voy a utilizar un mediador, o de repente suena el teléfono, mejor pondré ese ejemplo. De repente suena el teléfono. Entonces, voy a agarrar y voy a seleccionar uno de mis mediadores, el auditivo, el visual o el sinestésico. Si es que suena el teléfono, en este caso lo voy a escuchar mediante, en realidad, mi canal auditivo, ¿no es cierto? No verbal, va a ser el timbre del teléfono, ¿no es cierto? Entonces, me voy a preparar para ir a contestar el teléfono y para decir de que estoy ocupada porque estoy viendo mi programa de televisión. Entonces, voy a agarrar y voy a seleccionar este mediador auditivo verbal porque voy a hablar, ¿no es cierto? Entonces, voy a organizar mi actividad motriz aferente y eferente. O sea, aferente es la que recibo y eferente es la que voy a dar. Este es el homúnculo sensorial, el aferente y el eferente es el homúnculo motor. Voy a utilizar, en realidad, estos mediadores. Voy a organizar mi actividad y todo el tiempo, no se olviden que estoy verificando mi actividad. Estoy almacenando la información a largo plazo, pero a la vez estoy sacando otra. De mi léxico estoy sacando esta información, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Estoy ocupado, estoy viendo televisión, te voy a llamar más tarde. Entonces, está eso en mi memoria a largo plazo, ¿no? Estoy sacando también esa información. Estoy organizando mi actividad y estoy elicitando una respuesta que va a decir hola y voy a contestar el teléfono y voy a decir lo que tengo que decir. Robert Ayarachi me pregunta, en este su modelo de procesamiento de información, ¿qué consideración tienen los efectos de aprendizaje del perfil de estimulación? La habituación, sensibilización, la asociación clásica de estímulos de Pavlov. En realidad, este modelo se basa en, bueno, en realidad en lo que es los conocimientos de neuropsicología, de lo que es el procesamiento de información. Y estos conocimientos de neuropsicología, lógicamente, toman como un pilar fundamental a Pavlov. Es así como funciona el cerebro. Tenemos un estímulo y una respuesta y tenemos un condicionamiento, un condicionamiento que puede ser un primero o un segundo sistema de señales, ¿no? Entonces, Alcaraz tiene un libro muy interesante sobre los sistemas de señales en el lenguaje. Es un libro antiguo, pero es un libro muy interesante sobre los sistemas de señales y utiliza en realidad, o sea, esta teoría de Pavlov. Entonces, ¿por qué? Porque es así como aprende el cerebro, ¿no? O sea, es así como aprendemos todo. Por ejemplo, en el ejemplo clásico de Pavlov, cuando le da al perro la comida, suena la campana, le da la comida, suena la campana, le da la comida, suena la campana, suena la campana y el perro babea, ¿no? O sea, le da la comida, suena la campana y el perro babea, le da la comida, suena la campana, el perro babea, le da la comida, o saliva, perdón. Le da la comida, el perro suena la campana, le da la comida, el perro saliva y escucha la campana. Después escucha la campana y el perro saliva, sin necesidad de que haya comida. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir de que ya la campana, o sea, se ha convertido en un segundo sistema de señales y es el que, o sea, nos anuncia algo que va a ocurrir. Es así como ocurre el aprendizaje. Vygotsky hablaba de las zonas próximo-distales. Entonces, es una siguiente zona a la cual nosotros debemos llegar con el aprendizaje, basado en el conocimiento previo. Pero ese conocimiento previo, en realidad ya se ha convertido en un segundo sistema de señales. Ya es un lenguaje no mediatizado, ¿no? O sea, primero tiene que ser mediatizado porque primero el niño agarra, por ejemplo, el plato y dice plato. Agarra, qué sé yo, el bolígrafo y dice polígrafo. Pero después, o sea, ya hay un segundo sistema de señales. Yo puedo decir plato sin necesidad de agarrarlo, o bolígrafo, y sea a lo que me refiero, sin necesidad de agarrarlo. Entonces, esas son las imágenes internas en el lenguaje. En el módulo de lenguaje supongo que se va a tocar todos estos puntos. Son las imágenes internas, que es muy importante. Entonces, o sea, estas imágenes internas elicitan en mí ciertas reacciones, ya sea cognitivas o, o sea, propiamente cognitivas o subcorticales. Aquí hay otro, bueno, hay varios mensajes. Entonces, me gustaría, obviamente, primero, si es que ustedes están de acuerdo, como siempre, os voy a responder todos ellos. El mensaje de Darina dice, me gustaría saber, en el caso de un TDAH, qué es lo que va sucediendo en el proceso de memoria a corto plazo, la proyección y asociación del estímulo. En realidad, en el TDAH, lo que pasa es que por eso es una dificultad en las funciones ejecutivas. Estas son las funciones ejecutivas. No podemos hablar solamente del déficit de atención como entidad aislada, tal cual como lo hemos visto en la unidad correspondiente. Entonces, en el déficit de atención no hay una adecuada regulación de la actividad. Por eso es de que, en realidad, el niño con déficit de atención no dirige su actividad a un fin. No necesariamente termina una actividad. Si se acuerdan, una de las lecturas que les he enviado, justamente cuando hablábamos de déficit de atención, estaba relacionada a la atención y las funciones ejecutivas. Entonces, en realidad, en el niño con déficit de atención no es que ocurra algo específico con la memoria, porque el niño con déficit de atención no tiene dificultades de memoria, tiene dificultades en las funciones ejecutivas. Y sí, hay una relación, ahora les he mandado también una lectura, que habla sobre, o sea, que habla no sobre eso, pero una de las cosas que toca es la relación entre la memoria a corto plazo y las funciones ejecutivas. O sea, las funciones ejecutivas. La memoria a corto plazo es parte de las funciones ejecutivas, pero no es la función ejecutiva en sí. Entonces, algo pasa, hay una ruptura también en la memoria a corto plazo. Eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en realidad, o sea, el niño no planifica adecuadamente la información, no la programa bien, por lo tanto, o sea, su memoria a corto plazo no está preparada para eso. Hay una relación específica entre la asociación del estímulo y la adecuada memoria a corto plazo. Por lo tanto, o sea, se propone que en el aprendizaje es importante, o sea, es importante el impartir, el enseñar a que los niños aprendan a asociar. De todas maneras, o sea, eso es clave en el aprendizaje, que los niños aprendan a asociar. Porque, bueno, el asociar también permite la internalización del lenguaje. El lenguaje puede, en realidad, regular. No nos olvidemos de que, en realidad, una de las funciones, digamos, del lenguaje, es de que el lenguaje es un proceso muy creativo. El lenguaje es un proceso muy creativo, ya lo decía Chomsky. Ustedes saben que Chomsky ha desarrollado la gramática generativa. Ya lo decía Chomsky, el lenguaje es un proceso creativo, es una de las propiedades del lenguaje, porque a partir de un número finito de palabras, nosotros hacemos un número infinito de oraciones, ¿no? Entonces, por eso es un proceso realmente creativo. Entonces, bueno, otra de las cosas interesantes es justamente por eso que no es aconsejable de que un niño aprenda un segundo idioma, no sabe describir en su propio idioma. Cuando no ha aprendido a hablar, leer, escribir, sumar y restar en su propio idioma. Cuando no puede describir acciones en su propio idioma, no es aconsejable que aprenda un segundo idioma. Entonces, hay muchos de estos niños que tienen una dificultad en la internalización del lenguaje y que son diagnosticados con déficit de atención. En general, el déficit de atención, por eso, no debe diagnosticarse antes de los cuatro años ni después de los siete, porque antes de los cuatro años, a los cuatro años, es el límite de edad cuando el niño, en realidad, tiene que comunicarse con un adulto extraño y se habla de que el lenguaje de un niño de cuatro años, o sea, tiene que ser prehensible para un adulto extraño. No sé si está resalida la pregunta. Mientras tanto, voy a pasar a la siguiente pregunta, que es de Selma Ochoa, que es en el momento en que la memoria a corto plazo pasa a largo plazo, ¿cuánto tiempo transcurre? Esa es una pregunta que no puedo responderla porque existe una discrepancia entre los diferentes autores. ¿Cuánto tiempo transcurre para que la memoria pase de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo? En realidad, eso es relativo según el autor que uno lea. Sin embargo, la memoria a corto plazo, más que un tiempo, o sea, hay autores que dicen, y yo adhiero con eso, que la memoria a corto plazo, o sea, es una memoria en realidad que nosotros la utilizamos para el corto plazo mientras nosotros la necesitamos, ¿no? Mientras nosotros, o sea, necesitamos en el corto plazo, digamos, qué sé yo, en los diez minutos siguientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que yo voy a comprar una hamburguesa y me van a decir, bueno, o sea, le voy a llamar cuando, o sea, está lista su hamburguesa cuando llame el número 584. Entonces, me voy a acordar hasta que reciba mi hamburguesa. Después me voy a olvidar cuando he recibido mi hamburguesa. Eso está en la memoria a corto plazo. Entonces, no debemos confundir eso, no debemos confundir eso con el olvido de la memoria a largo plazo, ¿no? A veces el prefrontal, y eso está explicado también en uno de los artículos que les he enviado, uno sobre el estrés postraumático, que es una entidad muy interesante, el prefrontal ordena al hipocampo olvidar, pero a veces, por ejemplo, en el estrés postraumático, el hipocampo no puede olvidar. Pero es gracias a eso que el hipocampo va, realmente va olvidando. Sin embargo, no nos olvidemos de que el hipocampo también, al ser parte del sistema límbico, es parte también de lo que es el área emocional, del procesamiento emocional, y entonces, por lo tanto, el olvido está muy ligado a las emociones que tenemos. Ahora voy a seguir leyendo la pregunta, por favor, que dice, ¿cuánto tiempo transcurre y en qué momento y cómo se puede identificar que el procesamiento de la información ya se almocena a largo plazo? Bueno, o sea, había sido parte de la misma pregunta o de la misma respuesta que he estado dando, entonces, es difícil decir. Por ejemplo, en el neuroci, hay una de las partes del neuroci, piden a la persona que la persona repita, o sea, se le da a la persona una serie de seis palabras y se le pide después que lo repita. Sin embargo, hay muchos autores, en realidad, hay una discusión respecto a si la primera palabra ya está en la memoria a largo plazo. Por ejemplo, o sea, tengo que repetir, ¿no? En el mini mental son solamente tres, pero en el neuroci ya son seis, ¿no? Entonces, tengo que repetir, por ejemplo, perro, caballo, uva, uva, pera, codo y mano, ¿no? Entonces, o sea, hay autores que dicen de que la palabra perro, porque la he repetido primero, o sea, yo se la digo al paciente, ¿no? Entonces, es la primera que el paciente ha escuchado. Entonces, la palabra perro ya está almacenada en su memoria a largo plazo. Entonces, no hay realmente un consenso que diga cuánto tiempo debe transcurrir. Sin embargo, sí se sabe de que aquí las neuronas espejo juegan un papel muy importante en lo que es el almacenamiento de la información a largo plazo, que lo vamos a ver más adelante en la segunda parte de las diapositivas. Yo creo que ustedes ya lo han leído, ¿no es cierto? Pero bueno, en realidad, primero que se da gracias a las neuronas espejo y justamente quería decir algo que leo que Darina también lo ha preguntado para poder responder las dos preguntas en una. Dice, la memoria a largo plazo se consolida en las etapas del sueño, estudios realizados. ¿Cuál es su opinión? Sí, justamente, justamente de eso iba a hablar. En realidad, bueno, yo no puedo tener una opinión al respecto simplemente porque ese es un hecho. Es un hecho ya comprobado. El hipocampo juega un papel muy importante en lo que es la memoria y el sueño juega un papel muy importante en la consolidación de las memorias en él mismo. De hecho, existen ritmos, ritmos cerebrales diferentes durante el sueño en la región hipocámpica y esas ayudan a consolidar la memoria. Se han hecho varios experimentos y es verdad, ¿no? Es decir, si es que, por ejemplo, la persona, se han hecho experimentos, por ejemplo, de que la persona estudia, después duerme y después se han hecho pruebas, ¿no? O ese era un grupo. Y otro grupo era la persona estudia, no duerme y se le hacen preguntas. Obviamente, las personas que han dormido son las personas que mejor han respondido, ¿no? Dentro de eso, en realidad me hace mucho recuerdo, a mí me gustan mucho los dichos populares. Yo pienso de que los dichos populares tienen mucho de verdad. Entonces, bueno, este no es la excepción, ¿no? O sea, el hecho de que el dicho popular de la abuela que decía, bueno, o sea, ¿por qué no te duermes con el libro bajo la almohada? De repente por osmosis te entra algo, ¿no? En realidad, yo coincido en el tema de que no es que por osmosis va a entrar nada, porque la osmosis es un proceso celular. Entonces, no es de que las letras van a entrar en mi mente. Pero la verdad es de que el sueño, obviamente, me va a ayudar a consolidar las memorias, ¿no? Entonces, y ahora, bueno, el resto del, o sea, eso es lo científico, ¿no? Que el sueño va a ayudar a consolidar las memorias. Ahora, el dormir con el libro bajo el brazo realmente, o bajo la almohada, perdón, realmente, o sea, eso es parte, lógicamente, de la parte emocional. Entonces, eso va a ayudar a la parte emocional y, por tanto, o sea, mi sueño va a ser más reparador, mis memorias se están consolidando, voy a ir con una mejor, con una mejor predisposición al examen y, lógicamente, lo voy a hacer mejor. Al respecto, o sea, sabemos, yo creo que ninguno de nosotros estamos exentos de haber conocido a alguien o haber tratado a alguien o ambas cosas que sabía muy bien, pero se ponía muy nervioso o nerviosa en el examen y entonces se le borraba todo. Entonces, bueno, ahí está la importancia de las emociones, la importancia de las emociones en este proceso. Por otro lado, también es interesante que veamos o que tomemos en cuenta que, bueno, no es lo mismo estudiar el día anterior, digamos, para un examen y después dormirnos que estudiar el rato antes del examen. Cuando yo estudio antes del examen, seguramente voy a dar un buen examen, pero después del examen me olvide todo. Mientras que si yo estudio el día anterior y comprendo lo que estudio y después me duermo, seguramente mis conocimientos van a durar para mucho tiempo más y seguramente voy a poder utilizarlos más adelante, ¿no? O sea, eso es válido para los niños, válido para los adultos también, es válido para todos, ¿no? Entonces, en realidad, es lógico, ¿no? O sea, ahora están en una maestría, en la maestría, obviamente, bueno, tienen todos sus apuntes a disposición, lógicamente, y yo soy partícipe que los exámenes se den también con apuntes a disposición. Sin embargo, cuando están con un paciente delante, no tienen los apuntes a disposición, ¿no? Pero sí, lo que pueden hacer, o sea, es tener en su memoria a largo plazo algunos de estos conocimientos y si quieren ampliarlos, lógicamente, o sea, cuando termina la sesión con el paciente, van a ir a los recursos necesarios como para verlos. De hecho, no tiene nada de malo, o sea, alguna cosa, digamos, consultar inmediatamente en el internet, si es que la demanda, o sea, les dicen cosas que muchas veces ocurre, que no está dentro de la profesión. Por ejemplo, el nombre comercial de un medicamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, vamos a ver en ese momento, o sea, qué compuesto químico tiene para poder ver los efectos, pero seguramente ya lo han, eso ya lo han hablado antes. No sé si es satisfactoria la respuesta, he terminado en realidad respondiendo la pregunta de Darina también, o sea, para poder responder adecuadamente la pregunta de Selma. Bueno, me gustaría, mientras tanto, si es que no se oponen, dar un ejemplo más acerca de este modelo general de procesamiento de información, que es un ejemplo que a mí me parece bastante didáctico y espero que a ustedes también, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero decir la palabra hola, tengo una estructura de estímulos, que en este caso, o sea, bueno, de repente alguien me dice hola y yo quiero responderle, entonces voy a tener activado, obviamente, mi información reticular, porque es durante el día, ¿no? Supongamos que es durante el día que estoy saliendo y que me encuentro con alguien en la calle y me dice hola, ¿no? Entonces, bueno, voy a escuchar esa estructura de estímulos, voy a tener esa estructura de estímulos, voy a procesar esa estructura de estímulos, voy a programar mi información, voy a decir, bueno, yo quiero decirle hola también, entonces le voy a decir hola, voy a tener una sonrisa, me alegra verlo, entonces voy a, mediante una sonrisa le voy a decir, le voy a decir hola. Entonces, bueno, voy a programar mi actividad. Voy a regular mi actividad porque, bueno, voy a ver, bueno, si es que voy a decirle hola gritando, le voy a decir muy despacito, ¿no? Entonces, voy a regular mi actividad. Todavía no la estoy verificando. Voy a retener en mi memoria corto plazo, o sea, lo que quiero decirle, ¿no? O sea, quiero decir hola solamente, no quiero decir hola, ¿cómo estás? Quiero decir hola. Entonces, eso está en mi memoria a corto plazo. En mi memoria a largo plazo, tengo almacenado, por ejemplo, que estoy yendo atrasada o apurada porque si es que me detengo a hablar, entonces voy a llegar tarde a mis clases, por ejemplo, ¿no? Eso está en mi memoria a largo plazo y eso es lo que debo hacer. Estoy regulando mi actividad, por eso es de que está interconectada, en realidad, la memoria a largo plazo. O sea, todo está interconectado en sí, ¿no? Pero en este caso, mi memoria a largo plazo con mi actividad, la actividad del prefrontal. Voy a proyectar el estímulo, por ejemplo, hola, o sea, en mi temporal izquierdo, se está proyectando la palabra hola, mi giro de Herschel o mi oído fonemático no procesa la información como hola, sino como hola, entonces voy a asociar el estímulo en mis áreas secundarias. Entonces, en mis áreas secundarias, por ejemplo, si es que me han dicho hola, ¿cómo estás? Entonces me voy a acordar en la sala de las secundarias esa cadena de palabras. Después voy a solapar la información porque de repente esta persona, o sea, me ha hecho una seña, ¿no? Y me ha dicho hola, y me ha hecho una seña, voy a solapar mi información, o sea, tanto la información verbal como la no verbal. De repente me ha dicho hola, o me ha dicho hola, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿No? Entonces voy a solapar la información en mis áreas terciarias, y luego voy a seleccionar los mediadores que voy a utilizar, el auditivo visual o sinestésico. Probablemente voy a seleccionar el auditivo verbal y el sinestésico, porque le voy a hacer la señal de hola, digamos, le voy a mover también mi mano. Entonces voy a seleccionar ese mediador, voy a organizar mi actividad motriz, voy a ver en este mapa en mi cerebro, el mapa de mi cuerpo en mi cerebro, en mis áreas parietales, voy a ver en realidad dónde está mi aparato fonador, si es realmente un aparato, voy a ver dónde está mi lengua, dónde están mis dientes, dónde está mi paladar, y entonces, bueno, voy a organizar esa actividad motriz aferente, para luego organizar la actividad motriz eferente, ¿no? O sea, bueno, o sea, voy a ver, voy a organizar mi actividad motriz en las áreas premotoras, donde voy a agarrar y voy a saber cuánto voy a rolear la R, por ejemplo, bueno, en este caso no, para decir hola no tengo ninguna R, pero digamos, ¿cómo tengo, cuánto tengo que abrir la boca, etcétera, etcétera? Y después en las áreas premotoras voy a, o perdón, en el área 4, que es el canal efector del cerebro, voy a organizar mi respuesta. Esta respuesta, o sea, y voy a decir hola, ¿no? Hola, y voy a mover la mano. Esta respuesta va a ser, va a venir a verificarse en mi prefrontal nuevamente. Entonces, en mi prefrontal voy a ver si es que realmente, o sea, he dicho la acción como quería decirla. Entonces, si quería decirla, ahí termina todo. Pero si no quería decirla, entonces voy a, si digamos, en vez de hola he dicho hula, entonces voy a decir, ups, tengo que decir hola, o sea, porque voy a verificar la información y voy a decir, no lo he hecho bien. Entonces voy a volver a hacer todo este circuito. No sé si está claro en realidad ahora. Quisiera saber si hay alguna pregunta, por favor, para que haya más participación. Está claro, gracias Carola, porque lo que me está haciendo es me estar retroalimentando y eso es lo que necesito, necesito de usted. Muchas gracias por la retroalimentación, entonces. Bueno, entonces, justamente para toda esta, esta actividad, es importante la participación de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son también llamadas neuronas cubeli y son un tipo de neuronas que se activan tanto cuando se realizan acciones como cuando se observan acciones de los demás. Las neuronas espejo reciben ese nombre ya que reflejan el comportamiento de otros. Por ejemplo, las mismas neuronas espejo se activan al saltar, al ver una persona saltar, al escuchar, al hacer un salto o pronunciar una palabra, al escuchar, al hacer un salto o pronunciar la palabra saltar. Entonces, bueno, esto es bien interesante porque en realidad se sabe de que los deportistas, por ejemplo, si es que tomamos una tomografía de emisión de positrones o hacemos una resonancia magnética funcional, si es que nosotros, por ejemplo, vamos, si el deportista, perdón, va imaginando, si nosotros vamos guiando una imaginación, entonces el deportista va organizándose mejor y el cerebro va prendiendo todas las áreas que utiliza para hacer el deporte en sí o la acción en sí, menos el área premotora y la motora, porque no hace la acción en sí. Pero el imaginar la acción o el hacer la acción es lo mismo. Por lo tanto, o sea, es por esto que hay deportistas, o sea, que ustedes saben que el entrenamiento no solamente se refiere a poder jugar el deporte, digamos, sino el entrenamiento conlleva también una motivación, conlleva también, bueno, en el caso de, o sea, en realidad, ahora está muy en boga, yo lo que hago también es el neurofeedback, que es una manera de estimular la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, bueno, o sea, los deportistas hacen neurofeedback para lograr su rendimiento óptimo, ¿no? Entonces, para lograr, en realidad, adecuar el ritmo eléctrico del cerebro, realmente, o sea, sintonizarlo más bien, y poder llegar al rendimiento óptimo. Entonces, bueno, o sea, todo eso, en realidad, también está respaldado por este ritmo que debe estar, que debe ser al unísono, y que de verdad, el ritmo, este ritmo en general, da cuenta del funcionamiento en general del cerebro, pero no deja de dar cuenta de lo que son las neuronas, de la participación de las neuronas espejo. Entonces, estas neuronas son muy interesantes porque su ubicación no es única, se han encontrado en diversas zonas del cerebro, ¿no? Entonces, antes se pensaba de que estaban en una sola zona, pero no es así. O sea, están en varias zonas, en varias zonas del cerebro. Entonces, bueno, podemos ver su importancia por varias cosas, ¿no? Una, por un lado, podemos ver de que una de las principales formas de aprendizaje es el aprendizaje vicario o el aprendizaje por imitación. Entonces, sabemos de que, en realidad, este aprendizaje es un aprendizaje muy utilizado, es un aprendizaje muy utilizado y muy útil, en realidad, ¿no? O sea, valga la redundancia. Entonces, en la anterior clase hablábamos sobre, o sea, veíamos un artículo, y en realidad, bueno, el objetivo era analizar el artículo, lo que también espero hacer en la siguiente clase. Y en realidad, también, durante esa organización, o sea, veíamos de que una cosa es ver la acción y otra cosa es hacer la acción. Entonces, hablábamos sobre lo importante que es hacer la acción, y este es el aprendizaje por imitación, ¿no? O sea, en realidad, nosotros vemos cómo una persona lo hace y después nosotros hacemos la acción. Entonces, por eso me pareció muy interesante ese artículo, me pareció muy productivo el poder analizarlo, y me parece de que, en realidad, ese es el fin, nuevamente les digo, o sea, de una maestría, ¿no? O sea, el poder analizar los artículos. Entonces, las neuronas espejos son fundamentales para la imitación, ya que se activan tanto al ver a una persona realizar la acción, como al realizarla propiamente, ¿no? Entonces, como les explicaba, ¿no? Les explicaba con el ejemplo de los atletas. Entonces, las neuronas espejos son importantes en el proceso de aprendizaje del lenguaje y en la comunicación en general, y justamente, o sea, espero de que eso, o sea, se vea a mayor profundidad en el módulo destinado a lenguaje, ¿no? Entonces, nosotros vamos aprendiendo por imitación, y por eso es de que es importante, en realidad, el aprender a hablar otro idioma de la manera no verbal también, y no solamente de la manera verbal, porque es ahí donde las neuronas espejo también juegan un papel muy, muy importante. No sé si tienen algún comentario o alguna acotación hasta aquí. Bueno, entonces, nosotros básicamente trabajamos sobre comunicación, en la comunicación entre las personas, porque, bueno, o sea, el ser humano es un ser humano social. No sé, en realidad, cuál es el bagaje de las diferentes personas que están inscritas a este módulo, pero, bueno, o sea, las personas que vienen de la psicología recordarán de que cuando han llevado, por ejemplo, el psicoanálisis, cuando han llevado a la CAN, han hablado de la fase del espejo. La fase del espejo es una fase donde el niño tiene que verse a sí mismo, y entonces tiene que crearse una imagen de sí mismo. Esto es completamente, o sea, es un proceso completamente neuropsicológico, en el sentido en el que, o sea, activamos ahí las neuronas espejo, y además vamos mapeando nuestro homúnculo sensorial. Cuando el homúnculo sensorial no está bien mapeado, entonces tenemos muchas dificultades. En general, bueno, o sea, si es que realmente, o sea, realmente, o sea, están más dentro de lo que es la psicología del desarrollo humano, uno de los estadios que Piaget menciona es el estadio sensorio-motor, en el cual también, o sea, nuevamente es importante, en realidad, agarrar todo el cuerpo del niño para que mapee su homúnculo sensorial y para que vaya organizando sus neuronas espejo. A las personas que trabajan con diferentes poblaciones, por ejemplo, diferentes poblaciones especiales, por ejemplo, en el autismo, por ejemplo, bueno, una de las teorías, así como una es de que hay una dificultad en la producción de citosina, y otra es de que hay una dificultad en las funciones del hemisferio derecho. También se está hablando específicamente sobre las dificultades en las neuronas espejo, en realidad. Entonces, es algo que se quiere imitar. Si ustedes, en realidad, toman en cuenta las aproximaciones al niño autista, en realidad lo primero que se debe hacer en el autismo es poder establecer una comunicación con él. Y cómo se está estimulando las neuronas espejo, cómo se imita todo lo que el niño hace, ¿no? Para que el niño se vea reflejado a sí mismo, y entonces podamos generar una comunicación con el niño. Entonces, bueno, las neuronas espejo son esenciales en el control y también en la interpretación de los gestos y movimientos que se utilizan en la comunicación. Detectan los gestos faciales y el movimiento de las manos de los demás e intervienen en su interpretación e imitación, ¿no? Esos son los aspectos no verbales del lenguaje, los cuales son tan importantes, vuelvo a recalcar, como los aspectos verbales del lenguaje. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, por favor. El jueves vamos a terminar de ver las diapositivas y vamos a hablar también sobre los artículos. Si no desean, no los pongo en la pantalla, pero el tiempo que sea necesario, si es que hay un tiempo sobrante, vamos a hablar también sobre los artículos y vamos a terminar las diapositivas. En realidad, lo cual me parece que nos va a tomar bastante tiempo porque lleva diferentes modelos también. Estoy segura que ustedes ya los han visto. Entonces, modelos de procesamiento de información en las dificultades del lenguaje. Sí, aquí hay una participación de Robert que dice que habría que asumir que en las distintas estructuras cognoscitivas del procesamiento de la información propuesto hay aportes de la acción de las neuronas espejo. Por supuesto, las neuronas espejo participan en todas las acciones que nosotros hacemos, son un tipo de neuronas, y por supuesto que participan en todas las acciones que hacemos, tanto en el procesamiento de la información como cuando tenemos alguna dificultad en ella. O sea, no nos olvidemos, por ejemplo, de lo que acabo de mencionar acerca del autismo. En el autismo se habla de que hay conductas repetitivas porque hay una dificultad en la organización de las neuronas espejo. Todavía en realidad las investigaciones al respecto son investigaciones incipientes, de manera que no hay una conclusión, no han llegado realmente a una presunción conclusiva al respecto, pero sí se habla de eso. Bueno, Darina me dice, con respecto a las neuronas espejo, ¿tienen lugares de predilección? Y que encontré este dato. En los seres humanos, estas neuronas se encuentran en la corteza parietal inferior del cerebro, en el área de broca. Sí, evidentemente, muchas gracias Darina por esa acotación. Sí, la verdad es que se pensaba que ese es el lugar prioritario de las neuronas espejo. Sin embargo, se las va encontrando cada vez más en diversas zonas. Entonces, no nos olvidemos de que el cerebro realmente, o sea, bueno, está en estudio, ¿no? Entonces, se las va, se las encuentra en diferentes zonas. En las áreas de broca, en el área de broca, por eso es que es importante para el lenguaje, ¿no? Para pasar de un articulema a otro. Y en la corteza parietal inferior del cerebro, donde esté el homúnculo sensorial. Pero se las ha encontrado también alrededor del hipocampo, del sistema límbico. Entonces, en general, las neuronas espejo en realidad están, pareciera que están, bueno, están en diversas zonas del cerebro, pero pareciera que están, además, en todo el cerebro, ¿no? En algunos lugares son más densas que en otros. Entonces, ¿hay alguna otra participación, alguna otra cotación? Bueno, si no hay ninguna participación más, si no hay ninguna cotación más, entonces, yo creo que con eso podemos dar por finalizada la clase de hoy. Y nos encontramos el día jueves. Entonces, yo les agradezco por su participación. Y el día jueves, por favor, nos encontramos nuevamente, o sea, si es que tienen alguna acotación o algo, entonces, me gustaría, por favor, me pueden enviar un WhatsApp al 772-90635. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.